Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cuatro marketplace, cuatro plataformas online en las que puedes crear tus NFTs y ponerlos a la venta. ¿Qué es esto de un NFT? Pues ya lo mencionaba en un vídeo anterior que tendrás por aquí y en la cajita de descripción, pero en resumidas cuentas un NFT lo que consiste es en coger una pieza de algo digital, ya sea una ilustración, un vídeo, una canción, un MP3, un MP4, un JPG, lo que sea, un archivo digital y registrarlo como archivo único, de tal manera que tú ahora puedes hacer una ilustración digital y registrarlo como que esa es la pieza original, igual que si fuese la Mona Lisa, pues tú coges el lienzo de la Mona Lisa y tú sabes que esa es la Mona Lisa original, es en el caso de las obras físicas. Puedes ahora hacer lo mismo en digital y registrar tu obra como que es la tuya, como que es única y ya está, si es que no tiene nada más. Como digo, lo explico en el vídeo que tienes en la descripción por si quieres enterarte bien de qué va esto. En este vídeo que vamos a ver son cuatro sitios donde puedes registrar tu obra como NFT y donde puedes ponerlo a la venta de diferentes maneras. Concretamente, estos cuatro sitios hay muchos, son los que yo estoy pensando, mirando y analizando para poner a la venta mis obras personales, mis ilustraciones, concretamente. Así que, bueno, vamos a verlos, ya veréis que son de los más conocidos que hay y vamos a echarles un ojo por encima y a comentarlos un poquito. Así que, dicho esto, pues sencillamente vamos a la pantalla y el primero de ellos es OpenSea. OpenSea es uno de los sitios más conocidos, ¿vale? De hecho, creo que han cambiado el logo hace poco porque no recuerdo yo este logo. Y básicamente es un lugar descentralizado, es decir, que no hay una persona detrás que lo esté controlando, no hay un dueño de estos millonarios de negocios que lo que quiere es forrarse a tu costa, sino que en teoría fue fundado por un par de tíos de creadores de software, de desarrolladores de software, y ha sido creado para el pueblo, ¿vale? Para que la gente pueda entrar y hacer compraventa de manera totalmente libre. Esa es la teoría, ¿vale? Luego ya, pues bueno, había que investigar un poco dónde van esas tasas, esos porcentajes que se queda la plataforma y demás, que puede ser para mantenimiento, puede ser para muchas cosas, bueno, el caso, ¿vale? Esta es la que dice ella misma y dice mucha gente que es la plataforma más grande de NFTs que existe, vamos a ir navegando un poquito, y según datos que he leído, son datos de hace meses ya, tiene más de 120.000 usuarios, más de 17 millones de NFTs, más de 17 millones de piezas creadas, y tiene un volumen de compraventa, pues, de la leche, ¿vale? O sea, ni sé el número que era, porque se venden millones y millones continuamente. Si navegamos un poquito, vemos que por aquí tenemos tres menús principales, ¿vale? Resources, que esto, pues, son cosas varias que no nos interesan ahora mismo, estadísticas, ¿vale? Aquí tenéis analíticas de toda la actividad del sitio y demás, y Marketplace, que es lo que realmente nos interesa. Si le damos a Marketplace, nos lleva a donde están los NFTs registrados, ¿vale? Esto es donde está la mirilla, ¿vale? Aquí podemos ver algunos de los NFTs que ya están en circulación por aquí, y algunos de los que están a la venta y otros que sencillamente te aparecen aquí porque hay gente que está registrada aquí que los tiene en su poder, con lo cual, pues, puedes verlo, pero no puedes ni comprarlos ni venderlos, evidentemente, porque no son tuyos. Es muy interesante porque, bueno, aquí, al ser una plataforma descentralizada, al ser abierto, cualquiera puede crear su NFT. Tú puedes crear tu NFT, yo he creado un NFT y que te lo mostraré en un vídeo próximo, y vas a ver que hay de todo, ¿vale? Desde cosas muy guapas hasta cosas horribles. Y, como puedes apreciar, tenemos desde temas de ilustración, tenemos, que sería esta parte de arte, tenemos música, tenemos, aquí lo podemos ver, ¿vale? Bueno, la música, Explore Music, pues, esto debe ser que tiene una animación puesta, vaya, pero, vamos, que hay música, en resumen, en resumidas cuentas. A ver, si le damos por aquí. Volumen. A ver, ahí está. Pues eso, música, a ver si no me salta el copyright. Música, tenemos dominios, tenemos mundos virtuales, cartas, trading cards. Hay de todo, ¿vale? Todo eso pueden ser NFTs y en este mercado te permite hacer NFTs de todas esas cosas. Tú, al crear tu NFT, pues, dices de qué categoría es y, pues, luego lo meterá aquí. Hay coleccionables, deportes, mira, en coleccionables, por ejemplo. Es interesante porque hay collectibles de estos que son una basura impresionante y que se están vendiendo por unas millonadas. O sea, una ilustración cutrísima que forma parte de una serie de coleccionables por 5.000 pavos, 5.000 dólares, que dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás container? Entonces, lo podéis ver, ¿vale? Investigadlo esto porque es que es impresionante. O sea, hay de todo. Y realmente lo más interesante de todo esto es que, claro, es un mercado abierto, ¿vale? Entonces aquí hay todo tipo de gente, desde gente random, como tú o como yo, que haga sus ilustraciones y quiera venderlas, hasta gente súper mega rica, millonaria, que lo que hace es coleccionar. Coleccionar obras de distinta gente, coleccionar mundos virtuales, coleccionar arte. O sea, hay gente con mucha pasta en estos sitios. Y el indicativo es que se están vendiendo, o sea, la prueba de ello es que se están vendiendo millones de dólares continuamente. O sea, es impresionante. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que si haces una mierda y la pones a la venta se va a vender? Pues no. Pero nunca se sabe. Oye, si haces un buen marketing y demás, nunca se sabe. Aquí tenemos nuestro perfil, ¿vale? Yo en mi caso me creé un perfil para un vídeo próximo donde enseño eso, cómo crear un NFT. Y para ello necesitas, lo verás en ese vídeo, ¿vale? Una wallet. Que una wallet es básicamente, por ejemplo, Metamask, ¿vale? En este caso. Que es de las más sencillas y muy fácil de utilizar. Y, bueno, pues si te registras y tal, te permite poner a subasta tus NFTs, tus obras digitales. Y es interesante porque todas estas marketplaces tienen diferentes opciones a la hora de poner a la venta. O sea, una de ellas es ponerle un precio fijo y la otra opción es ponerlo a subasta. En todo lo que es el mercado del arte, desde siempre, se han hecho subastas. Y es al que dé más pasta, pues se lo lleva. Y la gente, pues, va ahí a las subastas, toregante, con su copita de champán y demás. Y, pues, ya está. Y hace su subasta. El tema este de las subastas forma parte también, o sea, tiene intrínseco el tema del marketing, de la escasez, de que haya un tiempo limitado y todo eso. Que veréis que es una cosa que se hace uso de ya aquí en OpenSea, pero también en las próximas plataformas que vamos a ver, ¿vale? Así que, dicho esto, pues nada, marketplace, podéis investigar todos los NFTs que hay y demás. Echadle un ojo porque vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es Rarible. Rarible sería la competencia, digamos, directa de OpenSea. Es también una plataforma de NFTs descentralizada. O bueno, está camino de serlo, ¿vale? Y realmente es lo mismo, ¿vale? Todas estas, que no lo he dicho, todas estas plataformas, por lo general, operan en la red de Ethereum, ¿vale? Ethereum es una criptomoneda que tiene también esta tecnología de contratos inteligentes, que es en donde se registran los NFTs, ¿vale? Entonces, casi todas estas plataformas, no, todas estas plataformas te permiten comprar en Ethereum, ¿vale? Pero, además de eso, también se pueden comprar en diferentes monedas digitales, pero que están, hay algunas que puedes hacerlo directamente desde dólares, lo pasas a la moneda que sea, lo compras y ya está, ¿vale? O sea que no necesitas ser un maestro de las criptomonedas y demás. En Rarible igual, ¿vale? Por lo general, casi todos los precios están en Ethereum, pero se podría comprar con diferentes criptomonedas. Realmente todo se sustenta en esto, en Ethereum, ¿vale? Es lo mismo, es lo mismo exactamente que OpenSea. Tiene diferentes mercados, puedes explorar diferentes ítems, tienes, pues eso, música, ilustraciones, mundos virtuales, tienes todo. De hecho, a ver, que va esto más lento que... Por aquí nos aparece, ¿vale? Arte, fotografía, juegos, metaversos, music, dominios... Es que es exactamente lo mismo. Lo único que, bueno, a la hora de crear tu NFT, pues se hace de una forma u otra. OpenSea, ahora mismo, te lo permite crear de forma gratuita, pero a la hora de ponerlo a la venta es cuando tienes que pagar unas tasas, que no sé si son unos 25 o 30 euros por poner una pieza a la venta. Son lo mismo, ¿vale? Son competencia, yo investigaría las dos, miraría cuántos usuarios hay por un lado y realmente, pues, creo que puedes conectarlas. No sé si puedes llegar a conectarlas y poner una obra en OpenSea y ponerla también a la venta en Rarible. No lo he hecho, pero habría que investigarlo, ¿vale? Se podría mirar si funciona. Como, vamos, como en el anterior, pues hay de todo, ¿vale? O sea, hay desde piezas muy buenas, piezas horribles, hay fotografía, que es interesante. De hecho, vamos a abrir alguna para poder cotillar un poco, por ejemplo esta. Y aquí sí que es interesante porque se puede ver, como digo, que está todo registrado, ¿vale? Si bajamos, miramos por aquí por el lado, ¿vale? Creator, Leonardo Glauso y colección de, pues eso, se llama... Debe ser que ha llamado a la colección igual que se llama él, ¿vale? Bueno, aquí se puede ver las... Que lo ha puesto a la venta cada una, porque esta debe ser que tiene varias copias. Mira, ha hecho 500 copias y esta es la copia 473. Esta es una cosa que también podéis hacer en OpenSea, no simplemente registrar una pieza, sino que registrar... Podéis registrar cinco copias, por ejemplo, y vender cada copia a un precio y que sean... No sea como una pieza única, sino que hay cinco, pues se puede hacer. En este caso, vale, pues ha puesto aquí que cada copia vale tanto. Aquí luego ha habido otro cambio y he puesto que cada copia vale tanto. Y aquí se pueden ver las ofertas que ha habido de subasta también y la historia de cada pieza y demás, ¿vale? Está todo registrado. Esto es lo que nos permite saber que una pieza es original o no, ¿vale? El ver todo es historial, por quién ha pasado, cuánta pasta se ha ido levantando a lo largo del tiempo, por cuánto se ha ido comprando y demás. Entonces, pues aquí está y como veis, pues eso, en Ethereum está aquí. Y aquí puedes poner tú, poner una subasta, ¿no? Subastar pasta por esto y ya está, ¿vale? Rarible es interesante. Yo, de hecho, la estoy investigando y está ahí en mi punto de mirar bastante. Seguiré echándole un ojillo también, ¿vale? La siguiente es Nifty Gateway, que esta es muy conocida, se ha vuelto muy conocida porque ha sido la plataforma que ha vendido el NFT más caro hasta la fecha, que es el de Bipel, que se vendió por 69 millones, que lo mencionamos también en el vídeo anterior. Y esta, al contrario que las anteriores, ¿vale? Es una plataforma centralizada. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que esta plataforma sí que lo lleva a una empresa concreta y que su objetivo es ayudar a la gente y a los usuarios a cambio de forrarse, ¿no? Pues como suelen ser, la mayoría de las empresas están hechas para ganar pasta, aparte de para solucionarle la vida a la gente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas y las anteriores plataformas? Pues la primera de todas es que esta plataforma, al ser centralizada, tiene una forma diferente de trabajar. No es como las anteriores que tú sencillamente le dabas a crear NFT y te permitía crearlo, sino que aquí, en este caso, funciona de tal forma que los artistas tienen que rellenar un formulario dentro de la plataforma. Tienes que pasarle a través de ese formulario las obras que quieres hacer en NFT, tienes que mandarle información sobre ti, tus redes sociales, para que sepan un poco quién eres y tal y cual. Y si les caes bien y les gusta lo que tienen y creen que merece la pena ponerlo en su plataforma, pues te lo ponen ahí y puedes estar en esta plataforma. Por lo general, los artistas más tochos que hay suelen estar aquí en primera plana, que son los drops. Si le das aquí a drops, te lleva a lo que vienen a ser los próximos lanzamientos que hay. Como ves, esto es lo que aparecía antes. Y esto te dice, vale, deathcore drop, vale, que esto termina en 5 horas, tal, tal y cual. Ah, no, no, que empieza en, vale, el drop empieza en 5 horas, tal, tal y cual. Y entonces, este es el próximo artista que va a lanzar sus NFTs. De momento imagino que no están a la venta, pero en cuanto se lance el drop, se podrá empezar a poner pasta y decir, vale, pues ofrezco tanto por esta pieza y ofrezco tanto por esta otra. Entonces, los artistas más tochos, yo creo, son los que ponen aquí en primera plana y cada X tiempo hacen un drop, ¿vale? Por lo general suelen ser como, avisan con 3 semanas de interacción y dicen, pues vale, para tal fecha, próximo lanzamiento. Aquí, para el 16 de julio, este tío. Y aquí ya puedes cotillear, hacer investigación, ver toda la información sobre este individuo, qué es lo que te cuenta, cómo trabaja, no sé qué, y ver las obras y estar atento para que cuando salgan, pues pillarlas, ¿vale? En este caso, aquí tiene 18 piezas y en este caso, pues 11 de esta otra, ¿vale? Y son vídeos en este caso. Bueno, ahí lo podéis ver, ¿vale? Pues eso, un vídeo, ¿vale? Entonces, puedes comprarlo y, bueno, pues tienes que hacerte una cuenta validada en la plataforma y puedes comprar y si te dejan, pues vender, ¿vale? Eso sería todo en el apartado de drops, en el apartado de discover, marketplace, ¿vale? Pues aquí tenéis más o menos lo mismo que en los otros, solo que aquí, pues bueno, marketplace, por ejemplo, veréis que, digamos, la distribución es más o menos igual, ¿vale? No se complican demasiado la vida porque es tan sencillo como que hay obras y tú las ves y decides si quieres comprar o no comprar. O sea, no tiene mucha más historia, ¿vale? Entonces, aquí puedes ver cuáles son las que hay por esta plataforma. Tiene una cosa interesante y es que puedes marcar aquí arriba, on sale, para ver cuáles son las que están a la venta y te salen, pues, las que están ahora mismo en venta. Y aquí te ponen los precios. En este caso, te los ponen dólares, ¿vale? Esta, al ser una plataforma centralizada, yo creo que ponen los precios en dólares porque es como que no va dirigido a un público tan de criptomonedas puros, sino que gente coleccionista que todavía no está tan metida en este mundo, pues puede entrar y comprar conociendo el precio en dólares y ellos les facilitarán la forma de hacerlo de manera digital y todas esas cosas. Aquí puedes ver que tiene estos apartados donde tienes diferentes artistas, diferentes... Todos. Seguro que aparecen artistas súper tochos también por aquí. Entonces, pues bueno, son distintos modelos, ¿vale? Tú puedes elegir si quieres algo más descentralizado como OpenSea o intentar meterte aquí y que te hagan ahí el webmarketing y todo eso y puedes intentarlo. Y por último tenemos Maker's Place, que este es un sitio que he elegido... Creo que es... O sea, yo lo veo como bastante básico este sitio, pero lo he elegido porque, por ejemplo, yo lo conocí por Alberto Mielgo, que como sabéis es un artista que me gusta mucho, y él lo hizo aquí, a través de esta plataforma. Así que estuve investigando y realmente es como Nifty Gateway, ¿vale? Es una plataforma centralizada de gente que se dedica a llevar todo esto y a los artistas que van entrando y demás. El modelo de entrar es el mismo, o sea, le das a que quieres... Te logueas, vas abajo y le das a... Quiero ser creador de Maker's Place, quiero vender mis obras como NFTs, y te llevan a un formulario, que de hecho es un formulario de Drive, basiquísimo, donde tienes que poner tus datos y demás. Entonces tendrás que pasar unos filtros y ellos deciden si meterte aquí o no meterte. Y el modelo es el mismo, ¿vale? Tienes los Drops, o sea, es que fíjate, es que es la misma historia. Drops con tal, Drops con tal. Tienes el Discover, el Marketplace, Activity, Seller Creations, Login. Ahora vamos a ver la de Seller Creations. Y lo mismo, en este caso, ¿vale? En Nifty Gateway yo creo que son todo arte, ¿vale? Creo que estas son específicas de arte en todos los sentidos, ¿vale? Pero no sé si tienen algo de mundos virtuales o cosas así. Y vamos aquí a lo de Seller Creations, que creo que es una de las partes interesantes. Y aquí está, ¿vale? O sea, aquí te dicen que metas tu mail, tú pones tu mail, Jaco, ta, 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 le das a Submit y te mandan un mail con un link a ese formulario. Y en ese formulario es donde tú rellenas tus cosas y ellos ya deciden si te meten, no te meten o qué pasa. Vamos a ver, porque hay una cosa muy interesante en Rarible, que es ver quiénes son los que han vendido por un menor o un mayor precio. Puedes ordenarlos y ver quién ha sido el que lo ha vendido mayor o menor precio y quién lo ha comprado. Y esto es muy interesante porque puedes ver, vamos aquí a Rarible, en la pantalla principal te sale y puedes seleccionar quién quieres ver. Pues yo me interesa sobre todo ver el Top Buyers, los compradores, en los últimos 30 días, me permite esto. Y me permite ver quiénes son los perfiles que han comprado más en los últimos 30 días. Entonces podemos ver que aquí este tío, este Notas, el Dicasso, ha comprado 220.000 pavos, 220.000 dólares en los últimos 30 días. Y vemos aquí que es que este tío está comprando un montón de mierda. O sea, que dices, ¿pero esto qué es? Ha comprado toda esta colección entera por 2 Ethereum, 6 Ethereum, que estos son, ¿cuántos? 12.000 pavos, son 6 Ethereum. Colecciones, colecciones random, que dices, ¿por qué? Pues hay gente que se está gastando esa millonada. Igual que este tío, otros tropecientos tíos que están comprando un montón de cosas. Entonces, este es un mundo que ha venido para quedarse. Y está bien conocerlo, investigarlo y ver cómo se está moviendo, porque es que si te mueves bien, si haces buenos contactos, puedes salirte muy, muy bien esto. Este tío, seguramente, puedas conseguir su contacto para escribirle, o si haces un lanzamiento de NFTs, pues intentar moverse, moverte por su círculo, ver cómo... No sé, es algo que yo también voy a investigarlo un poquillo esto, porque está muy interesante. Y tienes aquí los perfiles de toda la peña que se ha gastado pasta. Este se ha gastado también 200.000 pavos. Puedes investigarlo y aprender sobre lo que están comprando, que en este caso, espero que no aprendas demasiado en temas de ilustración, por lo menos, pero ver por qué están comprando unas cosas de estas y ver, no sé, conocer a la persona de alguna forma, investigar para ver cuál es ese círculo y a lo mejor meterte por ahí, si lo que te interesa es vender arte digital. Así que nada, ahora sí, estas son las cuatro plataformas a las que le tengo echado el ojo. Espero que os haya gustado el vídeo, investigadlos, yo voy a seguir investigándolos, y nada, cotillead, porque creo que es interesante ver lo que se está moviendo, es un mundo paralelo a lo que muchos de nosotros conocíamos hasta ahora, y hay que tenerle echado el ojo a estas cosas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado, dadme un buen like, caso ahí para arriba, si no estáis suscritos, suscribíos, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!